Continuamos con la cobertura de la Karity Cup 2022 y te traigo un duelo que de seguro ya estabas esperando. Ronda número 7, la tercera de hoy, y se enfrentan con blancas el gran maestro húngaro Richard Rapport, el jugador favorito de los niños de este canal, y con negras el gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen. Decir que esta ronda Rapport llega cuarto luego de ganar las dos primeras partidas de hoy. Carlsen, por otro lado, llega sexto y viene de perder en la ronda anterior ante David Navarra, gran maestro de República Checa. Rapport, en la ronda anterior a esta, derrotó con negras a Ding Liren. Prepárate entonces para ver una partida espectacular, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Rapport, abre la partida Richard Rapport con e4, responde Magnus Carlsen c5, defensa siciliana, caballo c3, la variante cerrada en la siciliana. Se llama así porque las blancas no desean abrir el centro jugando el normal avance d4. Bueno, sigue esto con caballo c6, g3, torre b8, una jugada que tiene sentido, que es empleada y la idea es jugar un rápido b5. Sin embargo, esto no es lo más jugado, ni de cerca. Lo que más se juega, en realidad, es g6, seguido de alfil g2, alfil g7, caballo g2, d6, d3, e6 para caballo g7, seguido de enroque, etc. Y solo luego de esto, vienen las ideas de torre b8, b5, etc. Entonces Magnus, como siempre, intenta desviarse los caminos más tradicionales dentro de aperturas principales. Pero retornemos a los juegos de la partida. Torre b8 de noruego. El húngaro juega alfil g2, b5, a3. Quizás una jugada que implica una pérdida de tiempo. En cambio, un d3 es bastante más común. Y tras b4, entonces caballo c2, g6, alfil e3, alfil g7, tocando en b2, d4. Y bueno, las cosas siguen estando muy bien para las blancas. Pero eso era con el otro método, ¿verdad? Y no con este a3 jugado por rapport. Carlsen prosigue con g6, b4. ¿Es esto un gambito de rapport? Bueno, Magnus sigue con d6. A ver, en caso de c4, b4 seguiría a4 y ahora caballo por b4 se encontraría con torre por a7. Esta sería entonces la idea de entregar el peón en b4 y la razón por la cual Magnus ha rechazado el gambito de las blancas. Que a final de cuentas, no es un gambito. Por tanto, el campeón del mundo ha jugado d6. Las blancas siguen con torre b1, evitando la caída de su peón b. Sigue esto con a6. Caballo g2. Alfil g7, enroque, caballo f6, f4. Esto está amenazando el inmediato e5 seguido de alfil por c6 jaque, ganando pieza. Así es que el campeón del mundo juega caballo d7 y las blancas caballo d5. En caso de e5, atacando al caballo de c6, seguiría c por b4 atacando al caballo de c3. Entonces, proseguiría el juego con a4, d5 y nota que ahora alfil por c6 sería un error por dama b6 jaque. Y a la siguiente caería el alfil de c6. Y con ello, la negra tendría ventaja decisiva atendida a las diagonales abiertas que habría contra el rey blanco, el cual quedaría además demasiado expuesto. Pero, regresemos a lo jugado de la partida. Este caballo d5 sigue esto con enroque. Alfil b2. Alfil por d2. Torre por b2. E6. Esto invita gratis a las blancas a mejorar la ubicación del caballo. Mejor era caballo d6. Y si las blancas no aceptan el cambio de caballos, entonces las negras jugarían caballo c4, que sería sin duda una jugada incómoda para las blancas. Recuerda, en ajedrez, la estrategia sugiere que el bando que tiene menos espacio debe buscar cambiar algunas piezas para descomprimir la propia posición. En este caso, caballo b6 es una propuesta de cambio de caballos. Pero bueno, en la partida Magnus ha jugado e6. Sigue esto con caballo e3. Alfil b7. Rey h1. El rey se quita de la diagonal larga a 7 g1 porque ya vimos en alguna variante ejemplo anterior que puede venir un dama b6 de las negras en algún momento. Bueno, prosigue el juego con caballo b6. Y ahora c3. Apoyando al peón de b4 y cubriendo la casilla de d4. Sigue esto con d5. E5. Esto omite el contrajuego negro en el centro del tablero. Parecía más prudente jugar e5 a lo que seguiría. E5. b5. c5. C4. Torre a2. d4. C4. b4. d3. Y bueno, las blancas mantendrían cierto control en el centro del tablero. Pero, ha jugado este equivocado movimiento, o más bien inexacto, movimiento e5 richard. Entonces, Magnus, ¿qué es lo que hace? d4. Y de esta manera las negras comienzan a ganar espacio en el centro. Y con ello, adquirir cierta ventaja en la posición. Sigue esto con caballo g4. El caballo puede ir a f6 o h6, pero es la única pieza que está teniendo acceso al enroque rival. Y por ende, estas ideas poco y nada podrán hacer. Sigue el juego con caballo c4. Torre a2. La torre blanca queda totalmente fuera de juego allí en a2. Sigue esto con d por c3. Y ahora, quizás capturar con peón le puede parecer un problema a las blancas. Sobre todo porque luego de un h5, las negras podrían jugar un caballo e3, invadiendo la posición blanca. Y por ello, Rapport juega caballo por c3, que es una jugada tremendamente equivocada. Acá, se debía jugar d por c3, pues controla posibles saltos de pieza negra d4. Y ahora nota que h5 no funciona, porque tras caballo f6 jaque y rey g7, las negras seguirían con dama por d8. Ya no habría doblete sobre dama y torre. Y bueno, las blancas mantendrían así el equilibrio en la posición. Así es que d por c3 era la jugada y no este caballo por c3. Bueno, sigue el juego con c por b4, caballo e4, b por a3. Ya son dos peones de más para las negras. D3. Esto solo debilita al peón de d3. Así es que las negras juegan caballo b4, atacando a la torre y también al peón de d3. Las blancas prosiguen con caballo gf6 jaque. Como te dije, un caballo en f6 no hace nada si no tiene otra pieza que le ayude en el ataque. Las negras contenta con rey g7 y las blancas dama g4. Rapport entiende esto y busca desesperadamente crear un ataque con dama y los caballos. Pero Magnus llega a tiempo para suprimir esta última esperanza de salvación que busca las blancas. Y entonces juega caballo e3, doblete a dama y torre. Dama g5. Ahora, caballo por f1 sería posible, pero el noruego prefiere jugar al fil por e4 quebrando en las patas al caballo rival, a fin de evitar que ese caballo que se encontraba y en e4 se sume al ataque. Y de esta manera las blancas tendrán una iniciativa o más bien una intentona de ataque bastante más débil. Sigue esto con d por e4, caballo por a2, torre limpia además para Magnus. Rapport a la desesperada juega caballo h5 jaque, rey h8, caballo f6, con idea de dama h6 y dama por h7 mate. Pero las negras juegan la sencilla torre g8 para torre g7 en caso de dama h6 y por ello es que acá Richard Rapport abandona la partida. Tremendo triunfo de Magnus Carlsen, muy contundente. Ante uno de los jugadores revelación de las guerras de hoy. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas para que se sumen a nuestro canal, se suscriban y de esa manera la comunidad sigue creciendo. Por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!